¡Vive! 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 Pero iba el partido frente a Nueva Chicago por el torneo local. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa. Esto es lo que dijo. No decide el equipo que va a jugar. Mañana tuvimos una muy buena semana de entrenamiento. Hoy bajamos las cargas. Mañana volveremos a subir un poquito y definiremos al equipo que va a jugar en domingo. Realmente es el tema de Bansioni que hace que sea una baja importante para el domingo y para lo que viene. Porque lo vamos a tener por un tiempo. Y eso, con los partidos que vienen, es una baja importante. Primero dependemos de nosotros mismos. Si nosotros seguimos perdiendo puntos, no vamos a tener ninguna chance. Ahora, si nosotros volvemos a jugar partido a partido y si el domingo podemos sumar de tres, que eso nos... Primero nos daría una... Después de tres partidos sumando solamente un punto, nos daría nuevamente una posibilidad de volver a la victoria y a partir de ahí poder encadenar una serie de posibles victorias que nos den la posibilidad de pelear. Estamos trabajando para poder encontrar un mejor funcionamiento, que nos pueda no solamente dar un mayor vuelo futbolístico, sino también ser un punto más adhesivo y tener un punto más de gente a la hora de definir. Porque el juego estamos teniendo, estamos... Manejamos mucho tiempo parte de los partidos, pero nos falta hacer más de... O sea, darle más terminación a lo que hacemos. Lo bueno que hacemos es darle un poquito mejor definición. Eso es lo que nos está costando un poquito, pero bueno, esperemos encontrarlo en estos partidos que vienen. ¡Gracias!